Muy buenas gente, Adidas no deja de sorprendernos, su nuevo modelo 4D forward no deja indiferente a nadie, es toda una locura tecnológica que llama la atención por su espectacular media suela y bueno es tan llamativa que no puedo esperar a ver la reacción de la comunidad a runner, pero da igual porque lo que sí que está claro es que es mucho más de lo que aparenta, se trata de una solución de alta tecnología donde Adidas ha volcado cuatro años de estudio y desarrollo, os contamos todo sobre esta pieza única Sobre esta innovadora zapatilla, pesos pesados como por ejemplo Alberto Uncini, el Global General Manager y Vicepresidente Ejecutivo de Adidas Running o Sam Handy que es el Vicepresidente de Diseño de Adidas Running han situado bien alto el nivel de importancia que supone para la marca alemana este lanzamiento, según cuentan son cuatro años de desarrollo hasta llegar aquí donde estamos, en 2017 el laboratorio de ideas Futurecraft de Adidas se asoció con Carbon, empresa tecnológica de Silicon Valley para aprovechar en el proceso de fabricación en 3D de la nueva zapatilla 4D una de sus tecnologías punteras, Digital Light Synthesis, es por ello que ya hay zapatillas 4D en el mercado pero lo que hace diferente hasta 4D forward es la gestión de la pisada enfocada exclusivamente a la carrera a pie y de manera totalmente innovadora y ha sido en el Adidas Innovation Lab en su cuartel general en Alemania donde han creado este sorprendente modelo único en la parrilla de running en la actualidad, vamos a ver qué tal es esta nueva creación, hagamos primero un análisis técnico comenzando por la media suela, bueno esta media suela es sin ningún lugar a dudas la parte más importante y llamativa de este nuevo modelo, es imposible desviar la vista de la estructura que la conforma y hasta que no la has manoseado un buen rato no te das cuenta de que esta zapatilla también tiene suela y corte superior, sin duda que la impresión 3D ha llegado para quedarse pero es que aún cuesta asimilar el abanico de posibilidades que se ha abierto, en Adidas lo saben y se han tirado de cabeza, junto con Carbon han trabajado en un material líquido que se fusiona con oxígeno y al que se le da forma con luz, en estos cuatro años de recorrido han logrado ir aligerando el material haciéndolo más amortiguado introduciendo nuevos colores y materiales provenientes del reciclado principalmente y bien, pero bueno si ya hay zapatillas 4D y algunas de ellas para running ¿dónde está la principal innovación en estas 4D forward? pues precisamente en el nombre, ese FWD forward siglas para referirse a forward adelante en inglés es la clave para entender este modelo, la media suela 3D está concebida para optimizar la carrera a pie transformando parte de la energía vertical que le llega en forma de impacto contra el suelo al correr en un aprovechamiento de esa energía, aquí se ve bastante bien en el esquema, pero orientándola hacia adelante, es decir en el sentido de la marcha, según Adidas en estos cuatro años de desarrollo la marca alemana ha analizado los datos de miles de corredores de todo tipo hasta lograr esta 4D forward o lo que es lo mismo un diseño muy concreto del entramado de esta rejilla que forma la media suela al completo y que sirve para optimizar la pisada facilitando precisamente eso, la salida de la pisada hacia adelante, para ello Adidas ha saltado hacia otro de sus laboratorios, su Future Craft en Portland, Oregón, donde han logrado encontrar darle forma concreta a ese entramado de la media suela, es esa forma en las uniones la responsable de lograr transformar la fuerza de frenado como consecuencia de las fuerzas verticales de presión generadas en el momento de impactar contra el suelo en cada zancada en fuerza horizontal orientada hacia adelante para facilitar la salida en la pisada. Esta es la evolución que respecto a los demás diseños anteriores de zapatillas 4D como por ejemplo la 4D Alpha Edge en 2018 o la 4D Run, que 4D forward consigue hasta un 23% más de amortiguación y consigue hasta tres veces más respecto a las primeras versiones de esta media suela mejorar el movimiento hacia adelante cuando se le aplica esa presión vertical en cada pisada. Las alturas de la media suela no son esta vez números enteros ya que en el talón se alza respecto al suelo 32,5 milímetros, mientras que en el antepié lo hace 21,2 milímetros. Esto da un drop de 11,3 milímetros que es la diferencia de espesor de la media suela entre el talón y el metatarso y ahora vamos a pasar ya a la suela. La suela de adidas 4D forward está diseñada para trabajar en conjunto con el diseño de la media suela. Así el taqueado, no sé si lo veis, está todo separado por franjas tanto transversales como en el sentido de la marcha y que van a favorecer la flexibilidad de la zapatilla. Así no interfiere en el movimiento promovido desde la estructura de la media suela. En conjunto se trata de una cantidad brutal de tacos en forma romboide que van a permitir traccionar en cualquier superficie. Son unos 180 tacos aproximadamente que ocupan el 100% de la media suela, incluido todo el medio pie. Será muy difícil que nadie le encuentre problemas de tracción y para facilitar aún más ese efecto de movimiento horizontal hacia adelante en el antepié existen dos franjas extras más profundas en forma de flecha. Están insertadas en el sentido de la marcha justo donde es más importante que flexe la zapatilla. Y al ocupar el taqueado toda la planta del pie siguiendo la forma le aporta superficie mayor en contacto con el suelo, lo que le va a brindar un aporte de estabilidad. Vamos ahora con el upper. Bueno, el upper destaca por utilizar prime knit, un tejido de punto de alto rendimiento utilizado por la marca alemana en varios de sus modelos de gama alta. De hecho, prime knit se puede decir que es el elemento más veterano en las nuevas 4D forward, ya que tiene un extenso bagaje vistiendo a otros iconos rompedores de adidas como en su día fue la llegada del ultra boost. ¿Y qué es lo que hace que prime knit se haya ganado estar en esta ingeniosa zapatilla? Pues que se trata de un tejido de punto que utiliza una tecnología que consiste en tejer uno o varios hilos de manera conjunta para realizar todo el upper. Le da la vuelta a toda la zapatilla y no hacen falta costuras para unir ninguna parte porque es una sola. El tejido utilizado es muy cómodo, ligero y muy transpirable. También es extremadamente elástico, lo que hace que se adapte prácticamente a cualquier contorno de pie. Obviamente para lograr una óptima sujeción en cada zona el tejido es más tupido o más abierto dependiendo del punto donde se despliegue. Porque esa es una de las gracias del prime knit, que se puede desplegar de una sola pieza en una estructura de botín que abraza al pie y eso sin dejar de ser muy abierto en una zona de los dedos, muy tupido en los laterales y también resistente en la puntera. Como no podía ser de otra manera, el logo de las tres bandas va a trabajar también en forma de refuerzo en esta zona central, que es la que recibe máxima tensión de los cordones al cerrar la lazada. Cordones que están pasados por cinco ojales, que son cinco cinchas al lado de la zapa. Además, y esto de manera discreta, vemos que Adidas ha añadido un refuerzo en forma de piel sintética por el interior de la zapatilla, al otro lado de las tres barras, digamos, por el interior. Esta piel sintética es fina y está adherida al upper mediante un termosellado para evitar cualquier tipo de costura. La estructura es de tipo botín, pero como Prime Knit es elástico, facilita el poder introducir el pie. Por si acaso, el talón está coronado de forma que se crea una tira que ayudará a meter el pie sin dificultad. Como anécdota, decir que ese contrafuerte no estaba abierto en la zona central, como sí hace Adidas en algunos de sus modelos, especialmente en la saga Ultra Boost. El símbolo que se ve en el talón, 4D con dos aspas, viene a representar el Forward de nombre y aún queda una cosa relacionada con el interior de la cazoleta y son unas almohadillas que van a encajar perfectamente bajo los maleolos, haciendo que el nivel de sujeción y confort aumente de manera considerable. Resumiendo, Adidas 4D Forward es una zapatilla de running enfocada al entrenamiento. Entrenamiento diario que utiliza una media suela que supone una de las mayores innovaciones de los últimos tiempos, podríamos decir. Esta media suela está construida mediante una tecnología de impresión 3D, pero lo que realmente la hace especial es la ingeniería sobre la que ha trabajado la marca Germana para conseguir mejorar el rendimiento. Se trata de una estructura creada bajo la colaboración entre la alemana Adidas y la firma americana Carbon y dicha media suela consiste en un complejo entramado, como veis, que es capaz de gestionar los impactos verticales, transformando las fuerzas de frenado por el impacto en movimiento horizontal hacia adelante. Es decir, que si buscas una zapatilla que te impulse a seguir avanzando, sin duda que Adidas 4D Forward, gracias a la ingeniería de su media suela cumple ese cometido. Todo esto se combina con una suela de caucho adherente y resistente, que está diseñada para ayudar a la media suela en el propósito de gestionar la pisada. Por arriba utiliza el tejido de punto del tipo prime knit de una sola pieza y en estructura de botín que va a sujetar al pie de manera cómoda y eficiente. El peso es de 333 gramos, mientras que con unas alturas de media suela de 32,5 en el talón y 21,2 en el antepié, el drop queda en 11,3 milímetros. Y aunque lanzada inicialmente en una combinación de negro y rojo, ya hay más combinaciones de colores, incluso el oficial utilizado por Adidas en sus modelos para Tokio 2020. Y por último, su precio oficial, que es de 200 euros. Hasta aquí nuestro análisis de hoy, gracias por vernos y hasta muy pronto.